La decisión fue anunciada por el propio Fiscal General de la Nación. 250 hombres se desplazaron a Tumaco para cumplir la misión de capturar a los autores materiales. Es que se va a llevar a cabo un Consejo de Seguridad en Pasto el día sábado muy seguramente o el día domingo, ya que hubo algunos problemas de comunicaciones en la videoconferencia, entonces se determinó hacer ese Consejo de Seguridad aquí en el municipio de Pasto. Hasta el momento 14 personas han sido judicializadas, presuntamente comprometidas. Almas de fuego y municiones fueron decomisadas. Eso pues hará parte de la investigación.